aquí podemos tener una cita tú y yo no hay dos citas no tengo pofi 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 que no que no que yo citas no tengo nunca cuerdas voy a morir virgen gente mejor amiga y futura esposa no de futura esposa nada estás bien imantado no estás empezando a perder la cabeza sí perdí la cabeza por ti porque me gusta pero aparte de eso quiero decirte que acabo de escuchar de nuevo auron voy a por ti es de un guarro que me cae muy mal de un guarro y porque es un guarro y porque te cae mal porque es ampeter y sólo se fija en chocha culo y teta sólo le importa eso de mientras que yo me fijo más en el interior sabe en las entrañas y en todo eso no si un poco rara la casa porque tiene tanta cama me pone nerviosa eso porque es un guarro y le gusta verse chingando aquí ha traído a más de cuatro mil cuatrocientas mujeres joder no pierde el tiempo el ampeter sí sí además yo vivo allí a lo lejos todas las noches a las cuatro de la mañana y pumba y pumba 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 es un copulador no veas con ese hombre y tú que tú te sueles fijar en el interior mayichis bueno me fijo de que sean buena gente sí y si esa persona la tiene pequeña como yo que pasaría me gustan grandes lo siento jajaja contadle que no no monos también ahí sí en plan me acuerdo mira te digo una cosa en confianza sí cuéntame cogió y dijo voy a pillarme unos monitos que me recuerda a mayichis así que también está mora de mí y ha dicho que los monos me recuerdan a mí luchas y pero le pegué una paliza porque yo estoy muy fuerte lo llevé a urgencia y le dije el amor de mayichis mío así si no veas tú la que has ocasionado en este pueblo vamos para la siguiente 20 por aquí churri yo soy más de churro 5 10 un un ¡Gracias!